Hola, soy Melanie Trejo, soy atleta de la Federación Salvadoreña de Atletismo, soy marchista y mi especialidad son los 10 y 20 kilómetros. Luego del confinamiento yo regresé a entrenar hace unos tres meses para esta prueba y ya que no tenemos la oportunidad de entrenar en el estadio día a día, me sorprendió bastante como estamos siguiendo al pie de la letra los protocolos de bioseguridad, todos ingresamos a la pista con nuestras mascarillas, a la entrada también nos facilitan también el alcohol gel y la distancia, siempre tenemos unos dos metros de distancia, entonces es algo bastante bonito porque no cualquier enfermedad se nos puede pegar. En el 2020 esta es mi primera competencia en la pista de aquí en el mágico González y me he sentido bastante feliz, gracias a Dios logré mantener mis tiempos por vuelta y es algo que me ha costado casi siempre, pero ahora logré superarlo, eso quiere decir que estamos cumpliendo bastante bien los entrenamientos, solamente nos toca trabajar un poquito más de velocidad, resistir esos cambios, pero sobre todo me sentí bastante bien, el ambiente está bien bonito y bueno me gusta bastante, lo que quiero es seguir compitiendo más que todo aquí porque es donde toda la emoción nace. Mis expectativas luego de esta competencia para las siguientes que se vienen son ir superando mis tiempos, siempre mantener una buena técnica para evitar descalificaciones y nuestros objetivos principales que son competir en los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2022 y así todo el ciclo olímpico, también competir en los mundiales y darle muchas, muchos, muchos más premios y muchos triunfos y alegrías a nuestro país. Mi nombre es Brandon Steven, tengo 17 años, estoy entrando a la categoría 20 y mi prueba es 10 kilómetros de marcha. Dejé de entrenar en marzo por causa de la pandemia, pero hace tres meses retomé mis entrenamientos y me siento súper feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Esta competencia estuvo muy difícil porque ya tenía bastante tiempo de no practicar la marcha atlética, pero gracias a Dios pude terminar la prueba. A partir de esta competencia y de este nuevo año, espero poder cumplir mis objetivos y así mismo poder mejorar mis marcas personales y poder clasificar las competencias internacionales. Hola, mi nombre es José Salazar Mejangos, mi prueba es 100 y 200 metros planos y soy de la categoría mayor. He estado en el año, en el año pasado, por las aproximadamente siete meses y regresé a entrenar hace dos meses. Me siento contento de poder regresar a las competencias, en la prueba de 100 metros, y se va tomando ritmo deportivo para ir preparando la temporada, hemos hecho que haya chequeo. Pues espero ir mejorando mis marcas, tener competencias importantes y volver a quedar campeón en el Centro Americano. Hola, soy Esteban Cibáñez, de 20 años, soy de la categoría Mayú. Paré de entrenar en marzo, cuando empezó todo esto de la pandemia, y regresamos a las pistas en agosto. Me siento muy contento por haber regresado aquí, de nuevo a este ambiente tan bonito. Esperamos que siga así, muy buena todo lo que ha hecho la federación, los protocolos que hemos seguido, y muy contento de estar de vuelta. Para las próximas competencias espero que ya haya un poco más de público, que pueda venir la familia, porque claro, un gran apoyo, familia, amigos, pero en general muy contento de todo esto también. Buenas, mi nombre es Rolando Ábrego, pues yo soy juez nivel 2 de marcha, en El Salvador he fugido como director de competencias, director de reunión, y siempre en jefaturas en el área de campo y pista. Bueno, después de que he ocho meses sin actividades, se sienta muy bien regresada a la pista, ver nuevamente el deporte, su actividad, la motivación, y se siente excelente volver nuevamente aquí, lo que es el estadio, al área de juzgamiento, y ver que el deporte sigue activo y desarrollándose. Los nuevos protocolos de juzgamiento van a ser el uso de mascarilla, la toma de temperatura, limpieza de manos, y el distanciamiento. Pues espero para futuras competencias el desarrollo siempre del deporte, y que todo esto que se perdió durante la pandemia lo podamos recuperar de lo más pronto posible, y hacer buenos papeles, y tener excelentes eventos a nivel de El Salvador y a nivel internacional. ¡Gracias por ver el video!